Muy buenos días a todos, invitados especiales y queridos asistentes. Mi nombre es Juan Pablo Artundoaga González, estudiante de octavo semestre de la carrera profesional en culinaria y gastronomía de la Fundación Universitaria del Área Andina. Hoy presentaremos junto con mi compañero Cristian Ramírez la conferencia Coquí 365. Coquí 365 tiene como fin enseñar el corregimiento de Coquí para aquellas personas que no conocen o que no tienen noción de este lugar como un destino turístico disponible todos los meses del año, disponiendo de atractivos interculturales aún por fuera de la temporada de avistamiento de ballenas. A continuación, expondremos este pequeño lugar que, sin duda alguna en este corto tiempo, se robó un pedacito de nuestros corazones. Coquí, ubicado en el Golfo de Tribugá, fundado en 1830 por ocho hombres que, tras perder una madera en el río Baudó, pasaron por ahí y decidieron quedarse en ese maravilloso lugar, rodeado por el frente del mar Pacífico y a sus espaldas un manglar que abre la imaginación a la biodiversidad en uno de los departamentos más bellos de nuestro territorio nacional, Chocó. Coquí, al estar rodeado en su totalidad por fuentes hídricas, mar, ríos y manglares, dificulta su tránsito, pues la única ruta de acceso es marítima. Podemos decir que Coquí es autosostenible, pues las personas viven de lo que pescan en los mares y los ríos y de lo que siembran y cosechan de su patio, la gran selva colombiana que crece y da frutos a sus espaldas. A su vez, cocineras de tradición convierten los bondadosos ingredientes en manjares delicados llenos de color, sazón y amor que transforman la gastronomía de Coquí en uno de sus fuertes turísticos. Cada casa del corregimiento de Coquí tiene una azotea, una pequeña huerta hecha en canoas que ya no sirven para su navegación. Esta tradicional técnica la empezaron a realizar ya que al cultivar en el suelo los animales pequeños se comían los cultivos. Entonces colocan las canoas en soportes altos para que no quede al nivel del piso y así es más fácil la germinación de semillas de plátano, yuca, arracacha, popocho, papachina o taro, arroz, maíz, pepino, cebolla, pimentón, pasando por frutas como el melón, el tradicional coco, rulo, limón, arasá, carambolo, guayaba, arrayán, hasta especias como la albahaca negra, orégano y vainilla. Seguramente una de las maravillas turísticas de nuestro pacífico colombiano es la temporada de avistamiento de ballenas que se da entre los meses de junio y noviembre, en donde más de 3.000 ballenas jorobadas o yubartas, cetáceos de más de 16 metros de largo y 25 toneladas de peso, vienen con que orografías y sinfonías maravillosas con el fin de aparearse o dar a luz a sus ballenados. Siguiendo ese orden de ideas, podemos decir que la temporada de avistamiento de ballenas es el fuerte turístico de nuestro pacífico. Seis meses al año, turistas nacionales e internacionales se acercan un poco más a la cultura de nuestro territorio, ayudando y generando intercambios culturales muy interesantes que benefician a grandes rasgos la economía de pequeños corregimientos remotos, como lo es el caso de Coqui. Pero, ¿y qué pasa con los otros seis meses del año donde las personas parece que se olvidan que estos lugares tan maravillosos existen y tienen mucho más que ofrecer, aún estando por fuera de la temporada de avistamiento de ballenas? Desde hace seis años aproximadamente, los habitantes de Coqui le han apostado a su desarrollo económico, pues con la llegada del Centro Integral de Gastronomía Sotea, financiado por las fundaciones Fuleo y Chocó Emprende, la gastronomía ha ayudado a impulsar y incrementar la demanda de trabajo y a su vez a fortalecer la economía con buenas oportunidades de mejora en la comunidad para la calidad de vida y sus alrededores. Además de eso, está impulsando la agroecología en la región, aprovechando sus propios recursos. A continuación, los dejo en compañía de mi compañero y colega, Cristian Ramírez, que ahondará y profundizará en estas maravillas coquiseñas que sabemos les cautivará el corazón, así como nos lo cautiva a nosotros. Gracias. 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 Gracias.